Institucionalizar el deporte y la educación es una de las propuestas del médico Álvaro Portilla, candidato al Senado de la República. Soy un gran deportista, desde mi primera infancia de los 12 años fui selección atlántico de hockey en patines, fuimos campeones nacionales, yo era el portero titular de la juvenil, de juvenil A, juvenil B, y fui campeón nacional y vaya menos vencida. El problema en el deporte es estructural. ¿Cuáles son los problemas? Identificados por la Universidad Sergio Arboleda en el 2016 hicieron un estudio. Uno, la politización. Los recursos del deporte van siempre direccionados, amañados por el poder político. Dos, la falta de institucionalización de las entidades que manejan el deporte. Tres, la falta de educación, técnica, estudios cortos especializados. Y cuarto, una excesiva cantidad de normas en la legislación del deporte. Y yo voy a la ley 181, yo sé que después se creó el Ministerio del Deporte, pero la ley 181 es la que sigue rigiendo el deporte en el país. Y tenemos el grave problema que las secretarías de deporte municipal, distrital y departamental no son obligatorias. Y si las manejan, la maneja es el gobernador o el alcalde. Son los que definen a quiénes y cómo le entregan la plata al deporte. Entonces tenemos que institucionalizar de manera obligatoria las secretarías. Y para que estas funcionen hay que despolitizarlas. Y empezamos con las instituciones nacionales, artículo 62 de la misma ley 181. Y es que a nivel nacional tiene que haber una representatividad mayoritaria por los que hacen deporte, que son los entrenadores, los deportistas y los árbitros que no tienen representación a nivel nacional. Y a nivel departamental tenemos que modificar la misma ley 181, artículo 67, para que sea la mayoría de los representantes del deporte, árbitros y entrenadores los que manejen el deporte a nivel departamental y no sea el gobernador. Y también en la ley 181, artículo 75, en las juntas distritales y municipales darle mayoría a los representantes del deporte, sean deportistas, sean entrenadores y sean árbitros también. Entonces tenemos que darle mayoría a los que practicamos deporte y no a los políticos, politiqueros, farsantes, tramposos y ladrones que se han robado siempre, se han robado la plata de nosotros los que practicamos deporte, de los entrenadores y de los árbitros. Bueno, en educación tenemos también varias propuestas. El problema de la educación también empezó en el gobierno de Pastrana en 1998, quien se arrodilló ante el Fondo Humanitario Internacional y se cambió el situado fiscal que le permitía unos ingresos crecientes al sector educativo y desde entonces hasta el momento se han perdido más de 200 billones de pesos para la educación y los resultados están a la vista. colegios sin celaduría, colegios sin baterías sanitarias, colegios que se están cayendo a pedazos, profesores en la miseria y los que están nombrados, entre comillas, por el poder político los utilizan ahorita para hacer elecciones extorsionándolos. ¿Cómo se resuelve el problema? Institucionalizando la educación, porque la educación en los departamentos y en los municipios los que manejan el presupuesto son los gobernadores y los alcaldes y todos sabemos que se roban los presupuestos de los colegios y se roban las nóminas para hacer política. ¿Cómo se resuelve eso? A nivel básico y secundario, obligatorio la Secretaría de Educación departamentales y municipales y las juntas directivas de esas secretarías tienen que estar confirmadas mayoritariamente por los que saben de educación, que son los profesores, padres de familia y los educandos tienen que ser mayoritarios en estas juntas directivas y quitarles el poder a los politiqueros de siempre. Eso mismo en la educación superior. Vemos ahorita la pelea, la rebatiña entre los diferentes grupos políticos para apoderarse del presupuesto de la universidad pública para nombrar rector, nombrar profesores a dedo sacando a los que tienen las capacidades intelectuales superiores. Los han cambiado por profesores que no llenan requisitos porque se eliminó el concurso de méritos a nivel de la educación superior. Tenemos que despolitizar la educación superior secundaria y básica. Es que aquí quién maneja el deporte, quién maneja la educación. Ellos van a apoderarse del presupuesto, van a apoderarse de las nóminas y eso lo tienen tan metido en la cabeza que repiten y repiten la misma fórmula. Y eso es tarea de un senador, porque un senador es el que cambia o crea normas y ellos mantienen el mismo estatus quo porque ellos vienen a repetir el mismo ejercicio de siempre.